Un pan me trae este radio de comunicación porque dejo de cargarlo, aparentemente esto es un error de diseño Yo entendía que era la estación de carga que no estaba haciendo buen contacto y acerté Pero al hacer las pruebas le ajusté los contactos y como quiera no marcaba que estaba cargando Lo desarmé, puse los contactos directos al radio El cargador está tirando 10.5 voltios, que es lo recomendable Así que procedí a ponerlo físicamente ahí, hacerle el mismo precio y como quiera no marcaba carga Yo le hice varias pruebas que de hecho las edité del video porque resultaron irrelevantes Pero resultó ser que era como la batería estaba muerta, muerta, pues no me marcaba que estaba cargando Pero si, eran los contactos del cargador flojo Nada, decidí reforzarlo Conseguí un pedacito de foam Y nada, lo puse en la parte de la estación de carga para hacerle un poquito de fuerza hacia afuera Ya mismo creo que lo voy a mostrar en el video Y después de reforzado, salió cargando todo bien Ya actualmente está 100% la batería Y pues creo que resolví el problema Ahí les muestro rápidamente lo que hice Prácticamente el foam vendría siendo como un tipo de resorte Que se va a expandir y se va a contraer cuando entre y salga el radio Y espero que sea duradero Si no ya sabemos cual es la falla Y pues sería reemplazar ese foam por algún otro tipo de material que sea una goma o algo En caso de que pues, que se degrade muy rápido ese foam Pero de momento está funcionando bien Entiendo que resolví el problema Nada, espero que le, espero que le se ayude Si tienen ese radio, ya sabes que es un problema común que tienen Y no tienes que abrir ni nada No hay ningún problema en el radio El problema está en el cráder O en la estación de carga, como lo quieras llamar Así que, suerte con eso No hay ningún problema